¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, yo soy Fabi por supuesto, pero hoy estamos con el mejor de los mejores, o sea, el gurú, mi gurú favorito. Gracias, gracias Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Xévere, feliz de estar aquí en tu canal. Por supuesto, así que hoy quiero hacerle además algunas preguntas porque si ustedes aman esos tips... Aprovechame. Sí, por favor, Max, sé que ustedes aman esos tips de maquillaje y quiero que tú nos cuentes hoy un poquito cuáles son los tips más básicos que como que todos necesitamos para estar... Bueno, antes de empezar mi amor, quiero de una vez más saludar a toda tu gente que te ha sido por tus redes sociales, que está ahí conectada y también mandarte un saludo a mis amigos de Magic Factory. Aquí estamos, que están prestándonos sus instalaciones, están aquí en Lima y bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Por favor, que las chicas siempre quieren saber como que tips de maquillaje para verse lindas, porque a veces no somos profesionales como tú, mi amor, que vienes a dicha, pero queremos... Pero todo se aprende, todo se aprende. Por eso también estoy aquí en Lima, porque vine, es parte de la gira que vengo haciendo por toda Latinoamérica y Europa. Acabo de estar en Madrid, en Barcelona, en Suiza, en Panamá, en Colombia, en Miami, entonces ahora le tocó a Lima. En Panamá también estuve ahorita, de aquí voy a la República Dominicana. Somos afortunados. No, vale, para mí es un honor y me hizo estar en este país, que es tan divino, que se come tan rico y que hay gente maravillosa también. Esos tips de maquillaje muy importantes para todas las chicas es, uno, la base del maquillaje tiene que ser siempre del mismo color de la piel. No puede ser ni más clara ni más oscura. Pero para que la apariencia del maquillaje sea 100% natural, la base tiene que ser del mismo color de la piel. ¿En dónde me pruebo yo la base cuando la voy a comprar? No nos la probemos acá, chicas, porque normalmente siempre es más claro el tono de la piel acá. No nos la vamos a probar acá, donde estamos más bronceaditos. Ah, que resulta que yo soy muy morena de cuerpo y el rostro lo tengo claro. Pues precisamente el color de tu base tiene que ser del cuerpo, porque además la mujer de por sí, a menos que pertenezca a una religión donde salen todas cubiertas normalmente, así te hago el clima frío. Fíjate, tú usas escote, la mayoría de las mujeres por muy conservadoras, pero por muy conservadoras que sean, siempre algún escote tiene, ya bien sea en el brazo. Entonces hay que buscar esa apariencia que sea 100% natural a la hora de escoger la base, ¿ok? Entonces ese es un tip súper importante. Otro tip súper importante es un labial, un buen labial. Si tienes los labios pequeños, evita usar labiales muy oscuros, ¿ok? Porque si tú tienes los labios muy pequeños y usas labiales muy oscuros, los va a acentuar más. Entonces procura usar labiales más claros. Las personas de labios pequeños y las personas de labios gruesos procuren no usar colores muy claros, sino más bien colores oscuros. O sea, es lo contrario. Porque el te que tienes los labios más gruesos... Si lo usas muy claro, se te van a ver... Claro. Se van a ver muy... Aunque están de moda ahora los labios así todos grandotes. Yo quiero que se me vea así. Pero sí, exagerar. No lo logro. Bueno, eso lo puedes lograr con... Eso sería un buen tip. ¿Cómo hago? ¿Necesito que estos labios... Bueno, ahorita lo hacemos. Ahorita te hacen mis tips ahí para los labios. El blush también es muy importante que lo usemos de diario porque eso sirve para darle color al rostro. Para la estructura de también el rostro, podemos hacer una especie de contouring con el blush, ¿sabes? Entonces, estos son detalles, pero que si los ponemos en práctica todos los días y estamos conscientes de estos tips, pues vamos a ir cada día mejorando en el maquillaje. Yo estoy segura que lo vamos a poner en práctica. Pero bueno, pero vamos a hacer el del blush y vamos a hacer el de los labios. Para que ustedes lo vean, ¿les parece? Vamos a empezar ya. Venga, pues. Ya. ¿Cómo por eso? Vamos a hacerle los labios a ella un poquitito más gruesos. Y para eso, siempre vamos a comenzar por la parte de la comisura de los labios. Y vamos a comenzar a delinear o a perfilar el labio por la parte superior. O sea, para que se vean un poco más carnosos. Fíjate, yo me estoy saliendo un milímetro por fuera del tamaño natural de sus labios. ¿Ok? Para hacernos un poco más carnosos. Siempre es importante comenzar de la comisura de los labios para que tenga una mejor simetría. Fíjate, ya el labio de arriba se ve más grueso. Entonces, ahora vamos para la parte inferior, que también lo estoy haciendo, un poco más gruesitos. Que el tamaño natural de sus labios, sin exagerar. Porque no tenemos que exagerar esto como para darle el efecto de los labios de Kylie Jenner. ¿Ok? Entonces, siempre hacerlo de una forma que no se vea exagerado. Fíjense. Y ahí, notoriamente, el labio se ve más gordito y más voluminoso. Entonces, luego difumino un poco este labial, perdón, este perfilador, ¿ok? Para que no se vea la línea tan marcada, lo difumino con el mismo crellón, el mismo lápiz. Y ahí lo desaparezco un poco. Y luego, relleno con un, puede ser un labial, puede ser también un gloss con color, pero tengo que rellenar sobre el delineado. Y esto lo voy a hacer con este producto, que es de los amigos de Makeup4Life. Y lo voy a hacer sobre el delineado, porque si no se me va a notar. Y la idea es que no se note el delineado, ¿ok? Aquí lo tenemos. Y vamos rellenando sobre el delineado. Porque la idea es que no se nos note el perfilador, ¿ok? La idea es que no se vea el delineado que hicimos, sino que se vea que marcamos el labio. Pero más no la línea que lo define, ¿ok? Y ahí el labio se ve mucho más voluminoso. Totalmente más voluminoso. Entonces, tu sueño ha hecho realidad. Ahora vamos a ir para las cejitas. Para las cejitas voy a usar este crellón, que es de mis amigos de Makeup4Life. Y ella tiene las cejas pobladas, lo que hay es que darle una mejor forma. Entonces vamos a empezar a rellenar desde el nacimiento. Y vamos a ir haciendo este movimiento para ir rellenando el espacio entre vello y vello. Cuando llegamos al área del ángulo de la ceja, rellenamos un poco acá, para darle más definición a la ceja. Y allí inmediatamente nos vamos, nos vamos a la parte que finaliza. Medimos un poquito acá, lo pasamos por acá y vemos donde termina el lápiz y esa parte es la que tenemos que alargar un poquitito nada más. Ok, y siempre buscándole la simetría y peinando las cejas para que ellas se vean lo más parejas posible. Entonces, ahora nos vamos a la parte de arriba, le repillamos y unirá en la parte del ángulo para que ella se vea toda bien maquillada. O sea, que no queden espacios, que no queden huequitos, donde se vea bien rellena la ceja. Y vamos peinando, puede ser con los deditos, o también podemos ir peinando con un cepillito de ceja. Ok, entonces esta área de aquí la vamos a maquillar más clara. Fíjense que aquí no estoy haciendo casi presión del lápiz de cejas, sino para que se vea lo más clara posible, lo más natural. Y luego podemos difuminar un poquitito así, con esta área de pincel para darle una apariencia mucho más natural. Ok, miren, ahí tienen la diferencia de una ceja y de otra. Ok, aquí se los dejo. Fíjense. Ok, entonces ahora vamos igual. Y ahí la tienen, cejas nuevas y boca nueva. Una pregunta. Ajá, una respuesta. Porque no me puedo resistir. Ajá. Realmente, ¿qué es lo mejor para maquillar las cejas? Sombra, lápiz... Me parece que muchas marcas que sacaron uno, por ejemplo, este lápiz de mis amigos de Make Up For Life, está estupendo. Fíjense que fue el que te maquillé las cejas y quedó perfecto. A mí me parece que el lápiz es más práctico para maquillar, pero también me gusta maquillarlas con pincel y sombra, con las sombras de... Eso siempre te va a dar una apariencia más natural, maquillarlas con sombras. Pero un acabado más profesional, digamos, más fácil a la hora de maquillarlas, me parece que es con el lápiz. Pero para aprender, hay que ver muchos tutoriales, practicar, seguir a Roberto. No hay otra cosa, sí, me pueden seguir. Tengo mi canal en YouTube que es Maquillate con Roberto Ramos. Tus redes sociales. Tengo mi Instagram que es Roberto Ramos Make Up y mi fanpage en Facebook que es Roberto Ramos. Por ahí también me pueden buscar. Pero lo más importante de esto es practicar. Si tú vas a ver un tutorial de maquillaje o vas a venir a una clase, vas a venir a una masterclass mía, tienes que practicar lo que aprendes porque si no, no va a pasar nada. Nada, estamos felices porque hoy pasamos el día con este gurú que me ha enseñado un montón de cosas. Ya nos dio muchísimos tips. Bueno y mañana te espero en la masterclass. Mañana, mañana ese día va a ser hermoso. Vamos a matar espectacular. Tú lo vas a compartir. Sí, sí, cualquier. En tus redes. Por ahí me llevo a la cámara para que ustedes me acompañen y también compartan este día con nosotros. Claro que sí. Besos, hermanos y las que están viendo este video, las espero. Si no pueden ir para esta, seguramente voy a regresar pronto, así que por ahí las espero. Chau, les quiero. Bye. Bye.